Bueno, pues el hecho de las diferencias tan terribles entre los distintos países que llevan, digamos, las consecuencias que estamos viendo ahora mismo. Y bueno, aquello que le decía a los alumnos esta mañana, bueno, a mí me tocó porque nací aquí. Si hubiera nacido en otra parte, pues hubiera sido como vosotros. No hay ninguna otra diferencia, ninguna más que el haber nacido en un país o en otro. Entonces, yo le cedo la palabra para que cuentes, si quieras, puedes contarles ahí un poco tu experiencia y lo que estáis haciendo ahora en nuestro comité. Nos traduce Carmen a futuro. Lo intento. Muchas gracias. Lo intento. Ahora, davvero gracias, gracias por la acogida. Muchísimas gracias por haberme acogido. Me habéis mimado, pero vamos, a lograr. Yo no me he hablado español, hasta mañana, pero intentaba al profesor. Estuve intentando hablar español. Hoy he comentado, ah, o primero he oído. Casi, casi, casi. He podido entender bastante bien todo lo habéis escuchado hasta este momento. Lo que puedo decir, es que es un momento triste para todos. Yo puedo decir, todos y cuantos nos debemos un poco vergognar. Entonces, deberíamos avergonzarnos un poco, ¿por qué? Porque somos, de verdad, un sacrificio egoísta. Porque nos hemos convertido en personas egoístas. Yo, digamos, esta mañana, decía, no lo he pensado que tenía para activista. Nunca pensé en mi vida en ser un activista. Cuando era un niño pequeño y bueno, quería ser piloto, quería volar. Y ahora soy marqués. Y ser portavoz de otras personas. No lo hago por trabajar. No lo capito. No lo hago por mestiere. Claro, no es un trabajo, no es un job, ¿no? Es una vocación. Pero es difícil. Pero es muy difícil. Dificare de que lo que he visto. Es muy difícil olvidar de lo que he visto. Si yo no recono de una vacancia bella. No estoy hablando de unas vacaciones estupendas. O un viaje o una cosa que me va a piacer. O un viaje por placer. Si yo recono de una cosa que me gustaría ver una oportunidad cancelarla. Estoy hablando de algo que me gustaría borrar para siempre, una vez en mi vida. Si yo hoy estoy aquí, es por gracias a mi madre. Es la que lo salvo. Y que ella no será falta. Ella no lo consiguió. Yo soy Eritrea. Soy Eritrea. Eritrea es un país muy, 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 muy bonito. Y un pueblo muy bonito. De un país muy bonito. Estamos en el Marroco. En Eritrea estamos servidos de mi tierra. Tenemos un servicio militar que tenemos que hacer durante toda la vida. No quiere decir que no queramos servir a nuestro país. A veces lo aceptamos. Mal pagado, mal tratado. Mal pagado. Los otros tratan mal. Servicio forzado. Es algo que nos obligan a hacer. Uno no pone que circular en su país. Si yo de una ciudad a una ciudad, me voy a un permiso. Ah, ok. No puedes ir de un sitio a otro sin un permiso. Un permiso militar, Karen. ¿Qué puedes ver? Sí, un posto de 60 km de Vigo para ir a Barcelona. Ok, no te puedes mover durante el país si necesitas un permiso militar para moverte a un sitio a otro. Pero tú está la vida. Toda la vida. Toda la vida. Para moverte a una ciudad a otra necesitas un permiso militar. Para cada movimiento. Sí. Para ver si quieras ir. Sí. Pero tienes que comunicar. Tienes que comunicarlo para que te den permiso de viajar, de ir de un sitio a otro. A volte, si tú seas frío y hay paura en sufrir. Si tienes hijos, tienes miedo por tus hijos. ¿Por qué? Porque lo usan como espía, porque hay cosas que suceden en tu casa. Usan a los hijos como espías. Como informadores. Faccio un ejemplo. Los testimonios de Jehová no son agredidos en nuestro país. ¿Y testigos? Testigos de Jehová. Ah, los testimonios de Jehová. ¿No son acertados? Acertados. No los hacen. No los hacen. No los hacen. Están perseguidos. ¿Por qué? Si se juntan para rezar. No, solo puede que capire que hay un grupo que están pregando, que están encontrando en casa. ¿Y el problema? Son bambines para informarse. Si se reúnen los testigos de Jehová para sus reuniones y para arrestar, entonces usan a los niños como espías. Son un poco contra el servicio militar, porque si no, no son acertados. Ah, ok. Porque ellos están contra el servicio militar y entonces... No puede ser ni siquiera caminando un grupo. No puede ser ni siquiera caminando un grupo. Y lasciando todos estos problemas, lasciando todo, solo si tú esci attraverso un confine illegalmente... Si dejas las fronteras de una manera ilegal, si las atralizas de una manera... No, me torno de la patria. Eres un desaltor de la patria. Si, si es disimilitario no ha una etá. Anche si soy un minorenne o un bel físico, vado directamente a estar disimilitario. Si, si, si un menor de edad. Si? Oh, físico. Mi permette, mi porto a notar el servicio militar. Non ho capito cosa vuol dire. Si, si es disimilitario. Si, si es disimilitario. Si, si es disimilitario. Si, a mí, por ser maggiorente. Si, si es disimilitario. Ah, ok. Porque es pequeño. Si, a mí, por ser disimilitario. Vale, vale. Aunque lo tenga la altura y si ame, porque el hito lo tiene igual. Allora, como dicevo prima, yo no he escelto, ha sido mi madre para poderle uscire. La decisión no fue mi de escapar de... Si, a mí, si es fratello più grande. Porque, tu sei el fratello più grande. Ah, io, piti. Porque es el más pequeño de los hermanos. Uscire, bueno, sapete. Uscire, non vuol dire que para la valigia partire. Salir no significa, por supuesto, no os podéis imaginar hacer una maleta. Su dono, 8-9 mesi. Me llevó 8-9 mesi salió de... Porque un error te puede costar la vida o carcer a vida. Un error te puede costar la vida. Porque a volte te uccidono, si te terminan el confine, te uccidono per dar un mensaje aquí, dopo di te, per non provare. Un momento, ¿por qué? Porque... ¿Cómo es la DDR? ¿Cómo es la DDR? No podía salir. Dime. ¿Cómo es la DDR? Ci abbiamo messo 3 giorni... Nos llevò 3 días. Posse, posso dire rispetto ai altri un pochino fortunato, perché un po' ha habito un confine con il Suda. Porque habitabli nel confine. Ok, el venía cerca del Suda, cerca de la frontera con Suda, entonces en 3 días pudo atravesar la frontera. Respecto a chi viene del centro del paese. La gente que vive en el centro del paese lo tiene muchísimo más difícil. Ci abbiamo messo 3 giorni caminando la frontera a través. Tres días para atravesar la frontera. Una volta attraversa quella linea... Después de que atravesas la linea... ...non diventi più padrone a tua vita. Ya no eres due de tu vida. Un'altra persona que decide per te... Hay otra persona que decide per te... Hay otra persona que decide per te... El traficante. Que es el traficante. O tipo, por aggiungere... Para aggiungere vivo o morto. Él no te puede asegurar que vas a llegar vivo o muerto al fin del viaje. Abbiamo continuato fino a un bel po'. Però a un certo punto... A un certo punto qualcuno deve renunciar al viaggio. Perchè? Arrivo. Fuimos caminando e llega un momento en que alguno de ellos tiene que renunciar a seguir adelante. Y yo le pregunto por qué. Dice, ahora te lo cuento. Ahora te lo cuento. Estoy así como era niño. ¿Qué qué? No, porque era... Costa tanto, y se vuole tanta energía per atravesarlo. Cuesta mucha energía para continuar esa aventura. Yo me recuerdo ancora de hoy y no riesco mai cancelarla. Mi madre me guardaba con peso riso, más bello. Me daba tres carameles y me dici... Vai avanti, ¿sono sicuro? Espera, espera, si no son... Lo diventico. Aún me acuerdo ahora que mi madre me dio tres caramelos con un sonriso y me dijo, sigue adelante, yo voy a Valentina, sigue adelante. Yo soy seguro que la fai. Estoy segura de que lo conseguirás. Por la vez que he rechazado tu objetivo, me veré a ayudarme. El día que lo consigas tendrás a ayudarme. Ella sabeba benísimo que no estaremos más encontradas, pero le nascondeba la suya oferencia. Ella intentaba disimular el hecho de separarse de mí, lo que estaba pasando como madre, porque no sabía si me iba a volver a ver y lo que iba a pasar. Me decía, cada vez que tengas problemas, coge una de esas caramelos y todo saldrá bien. Pero yo no pude variar otro, he continuado mi viaje. Y seguí el viaje. Son andato en Carton, capital del Sudán. ¿Cómo se llama? Carton. Ok, la capital del Sudán. Me fui a la capital del Sudán. Y son de la red de porte y traficantes. Allí hay unas ruedas tremendas de traficantes. Cuando se vuelve a Libia, en dos segundos te prenden y te portan via. En dos segundos te llevan a Libia. A Libia. En dos segundos te pueden llevar inmediatamente a Libia. El problema era cuál? Cioè, loro, prima que fanno partire, mano a mano, un grupo piccolo te fanno uscire fuori del país. En el momento que coge un grupo piccolo. Porque loro, te dieron un número máximo para después meterlo en la máquina y para repartir. Los dividen en grupos pequeños para meterlos en un coche. El problema era que te mettono fuori y no te dan de a mangiar. No te dan comida. Te dan un pedacito de queso, que es la mitad de esa botella. Una volta, più o menos, cuando vay, una máquina y jeep, quante personas possono entrar? Intentar meterla a mangiar. Una domanda a loro. E los estudios, ¿cuántas personas van a meterla dentro un jeep? Quanti. Cinco personas. Quanti. 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 Cinco. Milo. Seis. 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 Eravamo in 34. 34. 34. Sembravamo come un scato de pomodoro. O unico. Como un guate de tomate, de esos así. Unos tomates frio. Sí. Niños recién nacidos. Ci sono queste montagne di sabbia, ma no montagne a abial. Nuestro coche parecía una hormiguita pequeñita en medio de... Ah, cada mañana estas dunas enormes de arena se transformaban. Muchos se murieron porque el viento de arena los cubría y los ahogaba. Perdón, para beber les daban agua con gasolina. Pero poca, porque había que repartirla. Y a veces les daban agua con harina para bloquear el estómago. Yo pregaba siempre a Dios que se puede incidere, por favor, no voy a morir en el desierto, voy a morir en el mar. Y rezaba todos los días a Dios y le decía, déjame morir en el mar, no aquí. ¿Por qué sofre tanto? ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera? Había esqueletos y cadáveres por todas partes. Y siempre siempre se mueren con el GPS, se pierden el mar. Porque cada vez se mueren con el GPS, se mueren con el GPS. No se mueren con el GPS. ¿Si pierden? Sí. ¿Pero que en pesar de tener el GPS se perdían igual? No funcionaba. Sí, se mueren con el GPS. ¿Pero que se mueren con el gasolina, si pierden? Era un caos porque... Sí, sí, a pesar de que intentaban con el GPS orientarse, se perdían igual, aquello era un caos en medio de la naturaleza enemiga, ¿no? ¿Durante al viaje estás con tu madre y tu hermana? no tendrás más el valor de mirarles a la cara ayúdame los estupran delante de ellos los estupran violencia es que es terrible a veces los violan delante de ellos mismos o sea ok el 99% de las mujeres que van en las barcazas han sido violadas y además tienen que ocultarlo porque es una vergüenza para la comunidad de ellas o sea las rechazan y por eso se inventan un cognome del bambino que no es suyo por eso es importante conocer las historias de estas personas por eso es importante conocer las verdaderas historias de estas personas si las cosas son vuestro enemigo pero me debéis de conocerme mejor porque tendréis tendréis que conocerme y saber como soy yo que yo soy un ser humano con una historia de detrás para poder defenderme para poder apoyarme una vez que llegado a Libia se convierte en un producto que vendan uno al otro una al otro una merce es como un mercado de esclavos una persona una chiedad ¿cómo llegan con sus soldados? llegan con las personas que viven en Europa viven en cualquier familia o en mis amigos para poder sostenerlo porque ahora ¿cómo lo hacen? te reclutan te portan al teléfono y se llama Dios llaman por loco porque no existe para que manden los soldados si no la fuiste no dispuestos vale le piden a la gente que se contacte con algún familiar alguna persona que conocen en Europa que mande dinero porque si no no se mueven de ahí o sea si no los abandonan y se desentienden de esa persona a ver yo no voy a dejar de ser troppo triste no quiero ser demasiado triste bueno pero la realidad la realidad es triste va bien insoma dopo lungo mes después de largos meses consigo llegar a la última etapa y para mí era una victoria porque el mar era la última etapa de mi viaje spesso el mar yo no había visto el mar nunca había visto el mar la mayor parte de las personas no saben nadar porque no habían visto nunca el mar las barcas no las vemos no sabemos lo que nos espera ellos te meten ahí dentro 20 metros de barca 300-280 personas en esa barca el nivel del agua o sea tapaba llegaba hasta la barca hasta arriba bastaba una pequeña onda con una ola pequeñita ya nos tumbaba la barca pero un puente de parque se abre y se abre y se abre y se abre y se abre por el peso y se abre para abajo yo no saludo yo no saludo tanto y se abre no saludo tanto y se abre no saludo tanto no saludo tanto